Laszlo decide usar a Bayless, que es a quien está usando en todo el Summit, igual Juanca con su bayoneta. Y ya vemos que ahora sí, vamos a ver la selección de personajes. Corrin. Corrin. Uy, uy, uy. Sí, Corrin contra Bayo. Corrin Bayo. Ey, esa buena machop, esa no la hemos visto. Sí, no, esa no la hemos visto. Ya no la hemos visto. Corrin sabemos que es un personaje que puede complicarte, o sea, si no estás listo te puede complicar. Vamos a ver cómo responde Juanca aquí con su bayo. Bueno, señores, venimos a Battlefield, pareciera que esto es un button shake, honestamente. No, creo que era neutral. No, no, parecía, porque estaban como ambos por su lado tirando botones, pero sí. Y aquí vienen los combos de Bayoneta, y logra conseguir 45% aquí. Bueno, P. Pero no lo consigue, regresando al stage rápido, Bayo puede estar en todos lados de la pantalla, con tal tenga sus saltos. Y vemos que está haciendo buen uso de eso, luego, Juanca. Uy, el side beat que no conecta a Juanca, recuperándose tranquilamente. Vemos un buen porcentaje encima de él. El side beat, de nuevo, el hazlo intentando este two frame. No sé qué tanto Juanca conozca también, pelear contra Corrin. Fíjate que puede ser poco. Aunque de repente lo haber probado, Corrin tiene una versión femenina. Sí, el dato curioso de Juanca, usa personajes... Sí, solo waifu. Sí, solo waifu, cabal. No, y de hecho, Juanca también ha usado a Baylet, porque tiene una versión mujer también. Sí, es cierto. Pero no creo que luce a tan nivel como lo ha estado haciendo. Cabal, uuuh. Laszlo y logra conseguir ese upper, que tiene un rango exagerado. Sí, Laszlo utilizando la mejor herramienta de Corrin, que es ese upper, con ese tipo de reach que tiene. Vienen los combos en 100%, 110%, 10%. Uy, which time yet? Four smash suficiente para acabar con la primera stock de Juanca. Sí, muy bien ahí, Juanca, logrando hacer el reach time a tiempo. Y ese es un arma que tiene Bayonetta, que puede desnivelar bastante esta pelea. Si logra comenzar a leerlo y hacer ese reach time, va a poder castigarlo bastante. Pero Laszlo aquí tratando de cargarle con el upper. Teniendo bastante buena movilidad, Juanca, vamos a ver qué hace ahora en el neutral. Dash ataque demasiado peligroso. Pero no logró conseguir ese combo, tratando de pegar el up tilt para tratar de pegar el backer, pero no lo logra. Vamos a ver qué hace aquí Juanca, teniendo la paciencia. Uy, pero mirá, qué regreso, arriba los golpes, uno más. Uy, buen Saibi lo agarra. Vemos a Juanca con porcentaje en peligro, se quiere recuperar. Muy bien, hace mix up el forward smash, que lo agarra justo después del... Creo que fue un jump recovery, ¿verdad? Creo que sí fue jump recovery. Sí, fue jump recovery. Pero muy bien haciendo el ángulo ahí del forward smash, porque sí tenía que buscarlo para arriba, tratando de hacerle la misma de regreso, pero no lo consigue. Yo creo que una de las mejores cosas de Bayonetta, a mí me da bien complicada, pero una de las cosas que más me gusta de Bayonetta son sus smashes. Sí. Uy, mirá, lo aprovechando bien. Juanca haciendo... Ese jab, sí, es de tenerle miedo. Así dice que te puede quitar el stop también. Sí, eso es que es humor. El que lo ha usado acá es Doble D, que también está acá en el Summit, y me ha hablado un poco de cómo es Bayonetta en realidad y los recovery que tiene. Ver a Juanca utilizarla, que es el master con la Bayonetta, es súper entretenido. Lo que te quería decir, los smashes de Bayonetta me encantan. Todo el diseño de Bayonetta como personaje es bien cool. Bueno, vemos a Lalo en situación de peligro, pero él tiene un stock encima de Juanca en el grab de regreso, lo manda para afuera. Lalo tiene 152%, tiene que lograr cobrar esta vida. Bayonetta le cuesta matar en alto porcentaje. Ay, Dios. Esta es una situación donde tiene que pegar un wish time smash o algo similar, o puede ser el nutro y también el orilla. El stage bike también es una opción, pero Lalo tiene el tech todavía en juego, a pesar de tener ese porcentaje, no sé cómo te quedó. Sí, no. De hecho, se tardó un poco Juanca ahí también en castigar, en recuperarse el stage. El forward throw lo pone en una posición peligrosa, pero sí 178%. Aquí puede matar con jab, con grab. Lalo haciendo muy bien esto, llevándose, podría llevarse 2-0 este primer game. Uy, el Saiby que no conecta, lo sabe bien Juanca, se delay el recovery. Esta vez el back air va a quitar el stock y estamos en la última cuando Lalo regrese y le dice, ya no quiero seguir en este game. ¿Dónde vas? Ya estuvo, cheque, nos vemos. A veces uno cuando regresa de la plataforma, lo respeta mucho el personaje. Ahí Juanca estaba intentando hacer su espacio y solo lo atravesaron. Pero bueno, esto ha sido el primer game del full set. Lalo súper dominante. Sí, te diría que lo que le ayudó bastante a Lalo en este game fue sobrevivir. Porque si ya recuperando otra vez el siguiente stock en cero, Bayonetta te puede poner mucho daño. Pero vamos aquí con Zelda ahora. Ya no es Bayonetta. La Bayonetta ya no es. Estamos con Zelda. En mi opinión tiene una mucho mejor Zelda. No porque es mala la Bayonetta, pero es con quien comenzó, fue con Zelda. Sí, eso estábamos hablando ayer y hemos estado jugando bastante, como te mencioné. Y la Zelda es bastante buena. No había jugado contra una Zelda como lo usa Juanca. Es horrible. Hace unas cosas que vos decís. Sí, hace unas opciones que... Decís, eso pega. Ajá. Uy. No me lo esperaba. ¿A dónde iba a salir? Andaba viendo a la derecha del stage. Castiga bien a Lalo, 50% sobre cada uno de ellos. Sí, aquí bastante el juego ahora es diferente. Ahora lo que tiene que hacer Juanca es buscar mantener la distancia. Tiene que comenzar sus setups y tratar de alejar a Laszlo lo más posible. Tanto conectando bien y vemos ahorita a Taylor, a Juanca en situación de peligro fuera del stage, pero puede hacer ese recovery. Laszlo jugando muy bien el matchup. No lo veo muchos aprietos por el momento. Pero vamos a ver si Juanca roba esa primera stock, pero el DI, este juego. Mario Carlet funciona, Laszlo. Uy, el upper y el air dodge para salirse de esa. Peligro, no logra salirse de peligro. Sí, no logra salirse de peligro, Juanca, ahorita. Este es toque para cualquiera en este momento. El dash attack no va a ser suficiente. Usando el Dyspire, pero no conecta. Dyspire. Otra vez. A decirle, ¿verdad? Eres Downby, el soldado. Y como le decimos acá, el maestro le conecta. Sí. Y mencionaste a Taylor, lo pone por Taylor Swift. Todos sabemos que Taylor está ahí en el chat. Solo que no le gusta hablar. Le saluda Taylor Swift. ¿Vino a ver a Juanca? Sí, vino a ver a Juanca. Justo por eso. Sí. Por su cumpleaños. Sí. El recovery, Juanca dentro del stage, el de nuevo, siempre... Es peligroso acá. Este normal recovery no se puede hacer contra Corrin. Creo que es algo que me ha mencionado las luces. Te va a agarrar. Sí. De hecho, después de hacer la cantidad de golpes, te va a decir un poco. Sí. Pero creo que puedes tratar de hacerlo para afuera. Salirte del stage. Pero es bastante complicado. Cabal. Ah, sería Zelda. Puedes irte del stage y hacer un recovery con una Aerial para pegar con el up air. Uy, no le conecta el señor. No lo le dio, creo. Sí. Poniendo el Guardian aquí, tratando de hacer el extrap. Se pone peligroso. Se pone Spaghetti ahí. Uy, de regreso. Estamos en un baile de neutrales. La quiere jugar calmado porque ahorita Juanca tiene la ventaja. Sí, no. Y eso es lo que tiene que hacer, mantener la distancia. Si deja que Z tome su distancia, te ponga ese Guardian, te ponga los ceros. Uy, el Lumpy esta vez sí lo agarra. Laszlo perdiendo la segunda stock y vamos a la última de este game para Laszlo. Fue en grab, lo manda afuera del stage. Estamos en el regreso. Juanca, recover, tranquilo. De nuevo, de nuevo. Pero aquí no mata. Uy. El B conecta. Sí. No, no quita el stock en el porcentaje. Pero el Saibi por fin le funciona. Y eso es el resultado de lo que hemos estado viendo ya ratos con el Saibi de Laszlo. Sí, con Bayonetal no le funcionaba muy bien por el mix-up, pero logró conseguirlo aquí. Vamos a ver qué hace Laszlo. El Neirus Love creo que se llama, ¿no? Farol es Wyn. Ah, bueno, Farol es Wyn. Y es el Lumpy. Sí. El Neirus Love es el azul. El Neirus Love es el azul. Ajá. Bueno, yo hablando de eso, Lalo, dice, por favor. Miren esto. Hablen de mi juego. Y fíjate que a mí me sorprende porque Juanca tenía la ventaja en este juego. Sí, se la descontroló. El juego se calmó por un segundo, bajó el pace. El juego no es tan agitado de lo que venimos de ver de dos capis, pero se le bajó la intensidad y le dio vuelta. Sí. Como que se calmó Laszlo. Vamos a ver qué toma ahora decisión, porque yo siento que Laszlo estaba funcionando muy bien. Sí. Tiene que mantener la distancia. Creo que eso es lo que tiene que priorizar ahora. Siempre jugando con Corrine, pero cambia Min Min. Vamos a ver las tres. Vamos a ver las tres. La trifuerza de Juanca. Min Min. Laszlo, no sé qué tanto tiene contra Min Min. No sé qué tan diferente es la Min Min de Juanca a la de Ango. O sea, contexto de nuevo. Ango está dentro del top 20. No sabemos de qué ciudad es, pero entró por medio de San Pedro Sula. Y es main Min Min, pero así ya, como religiosamente. Sí. La verdad, no te diría, pero yo he jugado con ambos. Con la Min Min también de Juanca y con Ango. Siento que ambos presionan de igual manera. Al final, el juego de Min Min es bien lineal. Todo el mundo debería jugar igual a Min Min. Y hay bastante la distancia. Tiene que tratar, Laszlo, de entrar en los ángulos complicados, que son como de 45 delgados del personaje. Pero vemos que lo está logrando mantener bien. Está logrando entrar bien y el porcentaje está bastante even. Creo que ahí es a donde viene el factor de quién juega mejor el close-up con Min Min. Porque la aprendes, ¿verdad? Aprendes el juego de lejos. Pero quién sabe manejar las situaciones cuando te hacen el approach, cuando no te está funcionando mantener la distancia. Ahí viene la diferencia. Por suerte, en esta match-up, el stage los coge Juanca. El personaje los coge Juanca. Y vemos que se mantiene con Corrin. Que Corrin le está funcionando mejor de lo que vimos ayer con Bylet. Al Aslo. Ah, sí. No estuve tan pendiente de las peleas del Aslo ayer. Pero qué bueno que la Corrin le está funcionando bien en este primer set, donde importa en realidad el bracket. Importa bastante, señores. Brackets. Día final del Summit 4. Vemos estos golpes. Lo estamos poniendo agresividad. El porcentaje es para Andos. No puede agarrar la distancia. Está en situación de peligro. Quiere aprovechar que el recovery de Min Min no es tan bueno. Pero logra recuperarse bien. Dalo con la presión. El Nair para golpearlo. Uy, muy buen air dodge. Viene ese grab. El up throw, pero no es suficiente. Laslo, peligro. Lo agarra en el aire. Y esta es la primera stock a favor de Juanca. Muy bien, Juanca. Y lo grande. Pero rapidito, Laslo, otra vez. No lo deja respirar. Como mencionabas, con Min Min es bastante ese close-up. Sí. Cuando está close-up, ya estás en desventaja. Tenés que buscar escapar. Tenés que ponerte defensivo. Hay que respetar la invulnerabilidad también. Sí. Y no lo he estado haciendo. Ya vimos dos ocasiones similares. Sí, hay que alejarse. Hasta ceder el stage, pero no el stock. Muchas personas hacen eso. Solo irse del stage. Uy, eso fue un momento de pánico. Los dos están leyéndose la mente. Aquí usando el run-run para mantener la distancia. Con el dragón. Up beat para buscarlo arriba. Oh. Muy bien ahí. Hoy, esta vez sí conecta. Laslo en peligro. Parece que Juanca ha encontrado su feeling y está rodeando con él. Vienen los golpes. Los tragos de ayer le están haciendo efecto. Le están ayudando. El power-up. El power-up de Juanca. Así que es su cumpleaños. Tiene que ganar. Mañana, mañana, pero el fin de semana. Tiene que ganar. Sí. Buscándolo arriba, no logra conseguir ese power-up blazer, pero vamos a verlo. Tiene nuevamente por el stage. Bien hecho Laslo cayendo al edge en lugar de saltar porque lo iban a buscar por el aire. Uy, de regreso. Cuidado el dash attack, perdón. Lo levanta. El side-by que no conecta. Laslo en peligro. Está pasando lo mismo de la pelea pasada donde ellos vinieron. Estaban calmando el juego. Y la cosa daba vueltas para una mejor opción. ¡El off-by! Laslo no se puede recuperar. Fue la presión psicológica que le hizo off-stage. Sí, por alejarse un poco atrás se fue demasiado. El off-by no llegó. A eso le llamamos el mental spike. Sí. Esa es la presión del vagabundo, me dijeron una vez. ¿Cómo? La presión del vagabundo. Qué terrible. Uy, vienen los golpes. Otra vez vemos a Laslo tratando de dominar el juego. Pero la ventaja que tenía Juanca se está perdiendo. Podríamos irnos. Este primer set de Juanca, Laslo, podríamos irnos en un 3-0. Esto puede ser posible. Es peligroso acá. Por cierto, se va a recuperar. Bien, Juanca dentro del stage. Down tilt, up tilt. Bueno, golpes. Porque si no haces el spot, es molida. Fuera del stage. Está en peligro. El counter, bien. Uy, hace un close recovery. No le puede agarrar el dragón. En peligro. El backer lo agarra, señores. Laslo se lleva. Este set, 3-0. Sí, muy bien. Ahí ese ala, ese backer de Corrin llega. Tiene bastante distancia y logra cobrar esa vida. 3-0 aquí Laslo ganando con Corrin. No vimos la baile. A Juanca le costó un poco, dice. Intentó con todos sus personajes. Pero, lastimosamente, el win-win fue la última. Creo que debió haberla tirado de segunda o de primera. Y fíjate que Laslo fue inteligente. Tuvo dos juegos donde Laslo vino y dijo, respiremos un poco, alejémonos, calmémonos. Sí. Y le vamos a dar. Sí. Sí.